Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, pero súper bien. Yo estoy súper igual, muy feliz de estar una vez más con ustedes y en esta ocasión es con este pequeño video de cómo yo preparo las uñas. Este es un retoque de baño acrílico, estas son las uñitas de mi clienta. Entonces ya ha pasado aproximadamente un mes, en 20 días a 30 días de que ya vino y le realicé este diseñito. Este diseño ustedes lo pueden encontrar en la miniatura del último video que les subí de diseños de mis trabajos. Entonces es este. Y aquí les estoy enseñando, yo estoy usando este nuevo extractor de polvo, nuevo para mí por supuesto, porque quizás muchas ya lo conocerán o ya lo han trabajado. Y déjenme decirles que está súper buenísimo. Me costó alrededor de 900 pesos mexicanos, pero está muy, muy potente. Ustedes pueden ver como todo el polvito lo jala hacia abajo y luego esta mallita que se ve abajo del metal, la sacas, lo sacudes y lo vuelves a utilizar sin ningún problema. Aquí les enseño yo previamente, antes de comenzar a realizar todo este proceso de limar las uñas, saniticé, empujé cutícula y ahora estoy procediendo a retirar. En este caso, en esta uñita estoy retirando únicamente el gel que yo le coloqué, pero en la uñita con la que yo comencé, entonces ese gris era glitter, era puro acrílico con glitter. Entonces yo lo que hago es rebajarlo o quitarlo prácticamente todo para después colocar en una capa de acrílico cristal delgada y por supuesto rellenar la zona que se debe de rellenar. Después de realizar este proceso, voy a proceder a terminar de quitar perfectamente todo el acrílico con mi lima de mano, a cuadrar las uñas y a limpiar perfectamente el área de cutícula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi chica bella, si tú estás en este video, te lo agradezco infinitamente. Si ya me dejaste tu like, también te mando muchas bendiciones y si no, recuerda que todavía lo puedes hacer. Si aún no formas parte de este maravilloso canal donde somos amantes por las uñas, te invito humildemente a que pases a suscribirte y actives la campana de notificaciones para que YouTube de inmediato te avise cuando yo tenga un nuevo video para ti y seas de las primeras en verlo, en comentarme qué te pareció. De verdad que te agradezco mucho si lo haces. Y a mis chicas hermosas que siempre están aquí conmigo, de verdad que les mando un abrazo muy grande. Saben que yo les agradezco mucho su apoyo. Aquí ya estamos en esta parte, después de terminar de preparar mis uñas, las limpie, las cepillé para quitar los residuos del polvo. Ahora procedo a aplicar dos capas de primer, en esta ocasión yo estoy utilizando el Protein Bond de Organic Nails y ahora sí procedo a la parte de la aplicación del relleno y como pueden ver apliqué una perla pequeña, la coloqué cerca del área de cutícula, la acomodé para que quede perfectamente empalmada donde yo quiero y el resto del producto lo barro para acomodarlo en la uña. Gracias por ver el video. Aquí mis hermosas, si yo noto que las uñas me quedaron un poquito delgadas, trato de aplicar igual acrílico cristal en esa zona para que tengan un poquito más de fuerza porque recordemos que estas son uñitas naturales, entonces a veces suelen estar un poco más débiles que cuando aplicamos un tip. Mi chica bella, si quieres ver el resultado final de todo este set, no te pierdas el siguiente video que ahí les voy a estar subiendo lo que es el proceso del limado y el esmaltado en gel para que ustedes vean como yo trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta manita, lo que es en el dedo meñique voy a estar utilizando una forma escultural porque a mi clienta se le quebró esa uñita y entonces me va a servir para que se vea un poco más natural lo que es la uña y también me va a ayudar a que sea un poco más rápido el trabajo. Aquí igual les enseño como yo procedí a aplicar el primer, dos capas siempre usen si es un bond, ultra bond, apliquen dos capas de primer, no apliquen más porque luego se hace como que un exceso y ya no es como tan beneficioso para nuestra aplicación. Y ya ahora estoy aquí aplicando el acrílico cristal, este como pueden observar, no sé si ya conozcan, es de la marca de Nail Factory, ya me lo estoy acabando, el monómero que estoy utilizando es de la marca de City Nails, como ya les había comentado en videos anterior, ya cuando me lo acabe ya veré si compro otro. Yo creo que sí porque me gustó bastante. El olor de verdad que sí es un olor fuerte, pero no es el olor del monómero tradicional que es como muy penetrante, o sea es un olor bastante agradable, a mí al menos me gusta, a mis clientas también les gusta y hasta ellas mismas me dicen oh ese huele muy bonito, huele muy diferente, aunque a veces cuando llegan con sus compañeros de vida o sus novios o su pareja, ellos sí notan la diferencia, pero en cuanto a que es un olor fuerte porque ellos no saben si así siempre huele o qué onda, ellos solo dicen ay que es eso, huele muy fuerte. Ya saben cómo son los hombres de exagerados, ¿verdad? Y bueno, aquí ya estamos aplicando la perlita en la uña de el pulgar y estamos finalizando esta aplicación. Mis hermosas, espero que este pequeño video les haya gustado, quise traérselos porque es un trabajo diferente, que pues no siempre suelo hacer retoque de estas unitas en baño acrílico y quise mostrárselos para que ustedes vean cómo yo lo hago. Igual ya prontito les tengo el video de Halloween, espero que les guste mucho, igual tengo el video de cómo yo aplico y preparo la uña, aplico los tips y les doy cuadratura. Estos videos ya están listos, espérenlos en estos siguientes días porque ya se los voy a subir, ¿ok? De mi parte por esta ocasión es todo. Igual como ya les había comentado antes, pronto les voy a tener este segundo video, no va a tardar mucho en subirse porque es la secuencia de este, para que ustedes vean el resultado de estas uñas. Se los hice así en dos partes porque muy sinceramente yo quiero que ustedes observen a detalle todo lo que hago para que ustedes vean cómo yo trabajo. De verdad les mando muchos agradecimientos a las que les gusta mi trabajo porque pues por algo están aquí, si no les gustó pues claro que no se suscribirían. Me gustaría que seamos más, que crezcamos un poquito más rápido, pero de verdad que es a la bendición de Dios, de verdad que yo les agradezco mucho a Él y a ustedes por estar aquí. Aquí ya las voy a dejar con el resto del video. De una vez me voy a despedir, mis chicas hermosas, a las que se quedan siempre hasta el final del video. Les agradezco igual muchísimo las que me han comentado. De verdad muchas gracias por las palabras bonitas que me dicen. Yo se los agradezco siempre, siempre, siempre. De verdad es algo que todos los días agradezco que estén conmigo. Les mando muchas bendiciones. Les mando un beso enorme, un abrazo súper enorme hasta donde sea que estén. Si me ven desde España, si me ven desde donde sea, yo se los mando, mis hermosas. Las quiero mucho a todas y cada una de ustedes. Así que nos vemos muy, muy prontito ya en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!